Cinco son los deportistas de Barranca Bermeja que lograron cupo en la selección de patinaje del departamento de Santander. Con tres de ellos dialogó el periodismo de Enlace Noticias. Fue bastante exigente la competencia ya que fue un selectivo y nos exigían unas marcas en las que teníamos que pasar y este año fueron bastante difíciles, pero gracias a Dios pudimos conseguir el paso yo y mis compañeros de aquí a Barranco. Me fue excelente, gracias a Dios pude clasificar a la selección Santander, las competencias estuvieron duras, siempre estuvieron reñidas ya que teníamos que hacer el tiempo exacto que nos habían asignado, pero gracias a Dios me fue excelente. Me fue muy bien, gracias a Dios. No hice los tiempos que eran, pero en la última prueba quedé primero y pude entrar a la selección. Los seleccionados hablaron de las marcas obtenidas en el selectivo. La velocidad en 200 hice 19.8, en la segunda hice 19.4 y en los 400 hice 34.5. Los tiempos estuvieron altos para mi categoría, tengo el tiempo ya siendo de juvenil, soy de la categoría prejuvenil y pues estoy en unos tiempos altos. Mis pruebas son las de velocidad, en los 200 metros tuve 18.300, en los 400 metros tuve 33.600 y en los 1000 metros tuve 1 minuto 29. Tanto los deportistas como sus familiares y amigos reclamaron un mayor apoyo oficial para su participación en competencias que lo lleven a selección colombiana.